¡Suscríbete al canal! Ahí me metí en el ambiente buscando billetes para progresar Bonito y bello es amarte así El escuchar de tus labios que te muere ese amor Tarde o temprano te vas a acordar de mí Tarde o temprano tú vas a sufrir Pero esta vez yo ya no puedo más Estoy cansado de ser yo quien se entrega más